Una mujer de besadura En el arco de manzana ¿Cómo no? Desde que este mundo empezó Una mujer cabeza dura Siempre a todos nos perdió ¿Cómo no? Desde que este mundo empezó Una mujer cabeza dura Siempre a todos nos perdió Sansón y Dalila Tuvieron su perfil Porque ella por el pelo Le recaba todo el día ¿Cómo no? Desde que este mundo empezó Una mujer cabeza dura Siempre a todos nos perdió Una mujer cabeza dura Siempre a todos nos perdió Yo he encontrado un rey Félix doncel A que lo reembromó La perversa Y a saber si se... ¿Cómo no? Desde que este mundo empezó Una mujer cabeza dura Siempre a todos nos perdió Una mujer cabeza dura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Desde que este mundo empezó Una mujer cabeza dura siempre a todos nos perdió Una mujer cabeza dura siempre a todos nos perdió ¡Sí, señor! ¡Todo no!